Sí, buenísimo. Es la primera vez que vengo, así que espero disfrutar. ¿De dónde sos? De Salta, del interior de Salta. ¿De dónde? ¿De qué parte? Pichanal. ¿De Pichanal? Pichanal. Bueno, ¿te quedás todo el fin de semana? Todo el fin de semana. Bueno, a disfrutarlo. Muchas gracias. ¿Qué venís a ver? ¿La Delio? La Delio, la Delio y Damas Gratis. ¿Hoy se puede juntar la bandana? Obvio, en mi época. Inocente. Me has contado. De la Rioja, el carnaval de los tequis. ¿De dónde son? De la Rioja, Chilecito. La tierra del buen vino. ¿Del buen vino? Sí. Bueno, ¿cuándo llegaron? Llegamos esta mañana. 15 horas de viaje. ¿Se quedan todo el fin de semana? Sí, por supuesto. ¿Toda la noche venimos? ¿Vienen a encontrar la fiesta acá en Jujuy? Venimos a encontrar la fiesta en Jujuy. ¿Y qué tal? Los tequis la rompieron en la Chaya. En la Chaya también, allá. Sí, sí, así es, así. Estuvo muy bueno desde la Chaya. ¿Qué vienen a ver hoy? ¿La Delio o los tequis? No, la Delio. Vamos, la Delio, vamos. Y la noche espectacular. Sí, por supuesto. ¿La lluvia no pasa nada? No, condimento, no. Ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Tandil, Buenos Aires. Tandil, Buenos Aires. Venimos a carnal de los tequis. El año pasado venimos lloviendo y hoy también venimos lloviendo. Es verdad, eso lo venimos a socorando. Bendición. Gracias, muchas gracias. Gracias, ¿eh? De las lajitas salta. De las lajitas salta. Bueno, bienvenido a pasar bien, ¿eh? Bariloche. 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 Les trajimos del río. Mirá. Frío, lluvia, ojalá no caiga nieve. No, no, está bien, igual. Bueno, ¿contenta por disfrutar de este show de los tequis? Sí, lógico. Lo sigo desde Rosario. Desde Rosario. Cuando estuvieron en Rosario, lo voy a ver. ¿Cómo hizo para sacar la sentada? ¿Había internet? Por internet. Por internet la saqué. ¿Sacó para todo el fin de semana? No, saqué para esta noche, porque después vamos a otro lado. No, saqué para todo el fin de semana. 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 Gracias.